Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Juliano, mi amor, ahora nosotros podemos estar en un lugar más aconchegante, más íntimo. Es mi espacio sin fin, es mi espacio sin fin, es mi amor. Fernanda, siempre preocupada por el clima perfecto, como la primavera. Pero no importa, mi amor, nuestras palabras nos valen mucho. Mi amor es un arte en su edad. No importa, nunca. Bueno, Fernanda, tú sabes que nuestros amigos son los mismos. Y lo que ellos dicen es que tú no perdiste ni una fiesta ni siquiera. Y mira que fueron muchas, ¿eh? Muitas no, algunas, pero yo no quería ir, no tenía vontade, pero ellos me obligaban. Y mismo en plena fiesta, yo estaba sueñando con un momento de vivir juntos. que no me dio tiempo para pensar más en nada. Quiero aprender lo más rápido posible todo sobre nuestras empresas. Ah, Juliano, las empresas son importantes. Pero estos son los mejores años de nuestras vidas. Y nuestro amor está más vivo que nunca. Acontece, Fernanda, que yo no estoy muy seguro de eso. Yo me gusta de ti, claro. Só que nos conocemos desde criança. Tal vez sea por eso que tenemos tantas cosas en común. Pero amor... Creo que amor es otra cosa. Otra cosa? Nos criamos prácticamente juntos. Las nuestras familias se conocen desde época de nuestros avós. Ellos construyeron un verdadero império económico. Y Juliano, no podemos desconsiderar todo esto. Nosotros somos personas influentes en Brasil, así como en el mundo social y en los negocios. ¿Verdad? 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 Pues tú te encarrega de todo. ¡Podete dejar! ¡Verdad! ¿Qué molesta mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Con licencia, Dona Bárbara. Hay una mujer aquí. Ella dice que viene del interior y es su parente. Y quiere hablar con la señora. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Dice para ella pasar aquí. Sí, señora. Pelo que me disseram, ¿tú eres Bárbara? Sí, soy. Y tú eres... Silene. Yo soy Silene. Silene. ¿Tú no eres aquella que quieres ser artista? Atriz. Y yo pretendo estudar arte dramática. ¿Qué? Muy bien. Disse después nos hablamos. A verdad es que no concordo nada con eso. ¡Ay! Eso es mi gran sueño. ¿Sonho? Diciste muy bien. Eso es sueño, mi querida. ¿Se hace el frío de la señora? ¿Se hace el trío del fío? ¿Se hace el trío del bar? Necesito. ¿Se hace el trío del bar? ¿Se hace el trío del bar? Aló? Un hombre llamando a Fernanda aquí para casa. Es muy extraño. Muy bien. Avisa para ella atender en otra sala o en el escritório. Sí, señor. Gracias por ver el video. Pues parece mentira después de tantos sacrificios. Mas la convicción, la verdad y el trabajo siempre vencen. Para todos ellos, para todos nuestros compañeros, aquellos locos que en ese manicomio impresionante que se convirtió en selvagens inocentes, estaban conozco, mucho obrigado. Selvagens inocentes, por 20 semanas, estarán a su casa.